Lluvias ligeras y fuertes vientos son los que se tienen pronosticados para este día en la ciudad, esto como parte de una corriente de un chorro que pasa por la región. El reporte de la Dirección Estatal de Protección Civil indica que para este día se espera además una temperatura mínima de 6 grados centígrados y máximas de 21 grados centígrados. Mientras, para San Felipe, se tiene un día nublado y se espera que el termómetro marque mínimas de 9 grados centígrados y 22 como máxima. 40 minutos. Ahí está barato. Pues sí. Nada más es resonamiento entonces. Sí, ponerle pan a la mantequilla o viceversa.